La demanda de una mayor representación asiática en Hollywood nunca fue tan grande como ahora. Por suerte, con Shang-Chi y Leyenda de los Diez Anillos, Marvel parece estar acertando. Esto es lo que debes saber antes de ver Shang-Chi. Como todos los demás proyectos de la fase 4 de Marvel, Shang-Chi tuvo un accidentado camino hacia las salas de cine. En principio, su estreno estaba previsto para el 12 de febrero del 2021, posicionándose en el tercer estreno luego de Black Widow y Eternals. Pero eso se anunció en el 2019, cuando no se esperaba la pandemia del 2020. Básicamente, todos los estudios de Hollywood se paralizaron por esto, incluso Marvel. Así que tanto WandaVision como Falcon y El Soldado del Invierno llegaron a Disney Plus antes que los largometrajes al cine. Luego de varios cambios, Shang-Chi quedó segundo en el calendario de estrenos entre Black Widow y Eternals para el 3 de septiembre del 2021. Al parecer, Marvel escuchó el clamor por la diversificación, porque el estudio eligió al cineasta asiático estadounidense Dustin Daniel Cretan para dirigir a Shang-Chi uniéndose a la directora de Eternals, Chloe Zhao, en el grupo de cineastas de ascendencia asiática del UCM en la fase 4. El proyecto más destacado de Cretan es la película del 2013 Short Term 12. Gran parte de la historia de Shang-Chi en los cómics es accidentada porque presenta una serie de tropos racistas. La incorporación de talentos asiáticos es una señal positiva de que Marvel Studios se interesa por reflejar el mundo real con precisión. Contratar a actores asiáticos está bien, aunque es mejor poner la visión creativa en manos de un director de origen asiático para evitar los errores de los primeros cómics de Shang-Chi. El actor chino-canadiense Simu Liu fue presentado por Marvel como Shang-Chi en el 2019. Nació en Harbin, China y emigró a un suburbio de Toronto a los cinco años. Liu es conocido por su papel como Hong en King's Convenience, un sitcom que criticó por su cancelación prematura y por el trato que recibieron los actores asiáticos por parte de los creadores blancos de la serie. Además, interpretó al vendedor de fideos taiwanés Willy en el episodio 100 de la serie Los Juan, un sueño americano, emitido en abril del 2019. El actor tuiteó en el 2014 la necesidad de una mayor representación asiática en el UCM. En el 2019, compró un teatro en Toronto para proyectar la película de Acuafina de Farewell, citando su opinión. Parece que el UCM no podría pedir a un defensor de la franquicia más apasionado. Para muchos occidentales, Tony Leung no les será familiar, pero es una de las mayores celebridades de la industria cinematográfica de Hong Kong. Su carrera se remonta en los años 70 protagonizando todo tipo de películas, desde comedias románticas hasta películas de artes marciales. Ganó premios de cine, entre ellos el de Mejor Actor en el Festival de Cannes del 2000, por su papel en In the Mood for Love de Wong Karwaii. En resumen, es un gran actor. Leung fue elegido como Mandarín, el antagonista de Shang-Chi, pero que esto es una subversión del falso Mandarín interpretado por Ben Kingsley en Iron Man 3. El corto del 2014, Marvel One Shot All Hail the King reveló que hay un Mandarín real operando desde las sombras. Según los tráilers de Shang-Chi, el personaje de Leung es el líder de la Organización de los Diez Anillos, la misma de Iron Man. Él entrenará a su hijo, Shang-Chi, para convertirlo en un asesino para que su hijo ocupe su lugar en la organización. Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos mostrará a su héroe fuera y dentro del mundo normal, porque será entrenado como asesino por su villano padre, pero no querrá formar parte del grupo criminal. En su lugar, pasará sus días en San Francisco, viviendo normalmente y saliendo con su mejor amiga y compañera de trabajo, Kathy, interpretada por Aquafina. Aquafina llegó al mundo del espectáculo como artista de rap en el 2014, con su álbum debut Yellow Ranger, seguido por un EP titulado Infina with Trust en el 2018. Luego se dedicó a la actuación, dando su mayor salto al mundo del cine en el 2018 con Ocean's 8, Las Estafadoras, y Crazy Rich Asians. Al año siguiente, protagonizó The Farewell, un drama sobre una familia china-estadounidense que va al extranjero a visitar a su matriarca moribunda. La película además cuenta con la leyenda de acción de Hong Kong, Michelle Yeo, que interpreta a Yang Nan, la aliada y mentora del héroe. Fala Chen interpretará a Yang Li, su madre, y Manger Zhang a Xia Ling, la hermana de Shang-Chi. Por su parte, Ronnie Chen interpreta al amigo de Shang-Chi, Jong Jong, y Florian Montiano interpreta a Razor Fist. Tras muchas especulaciones y una aparición en el tráiler, el actor de Doctor Strange, Benedict Wong, confirmó que su personaje Wong también aparecerá en la película. No se sabe mucho más por ahora, pero puedes apostar que se verán unas cuantas caras familiares más antes de que aparezcan los créditos. Como imaginas, Los Diez Anillos desempeñarán un papel importante en la trama de Shang-Chi. Pero, ¿qué son exactamente? Bueno, hay dos interpretaciones a tener en cuenta y parece que ambas serán relevantes para la historia de la película. Los fans del UCM saben que Los Diez Anillos son una organización terrorista que secuestró a Tony Stark en Iron Man. Asimismo, en Ant-Man se revela que el grupo está interesado en comprar la tecnología armada de Yellow Jacket, aunque se sabe que en verdad no tienen que ver con estos acontecimientos porque el mandarín que los dirige es en realidad un actor alcohólico manipulado por un empresario psicótico. Ahora parece que sí tendremos a los verdaderos, y son personas con las que no te querrás cruzar. No obstante, hay otro significado detrás del nombre Diez Anillos. En los cómics, son piezas mágicas de joyería que dan poderes. Son las principales armas del mandarín, y cada una realiza un tipo de ataque diferente. En la versión cinematográfica, es un brazalete que se lleva en el brazo, pero sus poderes parecen similares a los del cómic. Es de esperar que desempeñen un papel fundamental en la historia de Shang-Chi. Antes de que los trailers de Shang-Chi llegaran a Internet, ya se informaba que la película podría tratarse de torneos de artes marciales. De hecho, hace unos años, Murphy's Multiverse afirmó ver una convocatoria de casting para anunciadores de torneos. Ahora que se publicaron dos trailers de la película, parece bastante claro que sí habrá algún tipo de torneo en la historia, en el que Shang-Chi luchará contra su hermana Xia Ling. Este torneo también es el escenario de un enfrentamiento entre dos caras conocidas del UCM, el hechicero Wong y el villano de Hulk, el Hombre Increíble, conocido como Abomination. Este tipo de escenario tiene sentido, pues Destin Daniel Creighton se inspiró en una variedad de películas de artes marciales para Shang-Chi, incluyendo el estilo wuxia de El tigre y el dragón y el ritmo frenético de las películas de Jackie Chan. Todos sabían que Shang-Chi sería una película de acción. Al fin y al cabo, el personaje original del cómic se inspiró en el legendario Bruce Lee. Aunque a juzgar por los trailers, parece que la película podría sumergirse en el género fantástico. Un trailer, por ejemplo, muestra a Shang-Chi enfrentándose a un gigantesco dragón. Se dice que este dragón se llama el Gran Protector y que ayudará a nuestro héroe con su poder benévolo. Aparte, los trailers muestran algunos leones enormes, lo que podría ser una referencia a los leones guardianes chinos que custodian lugares de interés imperial. Por cierto, algunos juguetes filtrados indican que un Dijian podría aparecer en la película. Se trata de una criatura peluda, sin rostro y con alas que, según la leyenda china, está perpetuamente confundida y le encanta cantar y bailar. ¿Estaremos a punto de ver el primer baile y karaoke del universo cinematográfico de Marvel? ¿Esperemos que sí? ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre el UCM vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.